SEGA SUPER STAR TENIS Tras participar en carreras, juegos de lucha e incluso en los Juegos Olímpicos, los personajes de SEGA se adentran por primera vez en el mundo del tenis con SEGA SUPER STAR TENIS. SEGA SUPER STAR TENIS En el juego encontramos 5 modalidades. El partido libre. En el podemos jugar un partido amistoso tanto de forma individual como en dobles con cualquier personaje, escenario y música que previamente hayamos desbloqueado. Se puede jugar en solitario contra la CPU o con otros 3 amigos. 15-0 Similar al modo partido es el modo online, salvo que en esta ocasión nos enfrentaremos a personas de todo el mundo. Los partidos pueden ser amistosos, en los que se juega por pura diversión, o clasificatorios, que sirven para ascender en el ranking mundial. Ups, lo siento. Lo siento. A parte de estos modos, enfocados al tenis propiamente dicho, encontramos los minijuegos y el modo SUPER STARTS. En los minijuegos, el objetivo es conseguir la mayor puntuación posible en los retos que nos proponen, que van desde acabar con hordas de zombies del juego House of the Dead, hasta pintar el mayor número de grafitis esquivando a la policía, basado en el universo del juego Jet Set Radio. Finalmente, llegamos al modo SUPER STARTS, el más extenso y completo del juego. En el debemos superar diferentes misiones, divididas en varios mundos, inspirados en los juegos clásicos de SEGA. Según vamos completando misiones, se desbloquean escenarios, personajes, músicas y nuevos mundos con multitud de misiones más. El control del juego se limita a la utilización de dos botones, con los cuales decidimos si queremos lanzar una pelota alistada, cortada, un globo o una dejada. Los gatillos realizan dos funciones. Nos permiten utilizar el golpe especial, una devolución en zig zag que varía dependiendo del personaje. Para poder utilizar esta técnica, debemos llenar primero la estrella que aparece bajo el jugador. Estos botones también sirven para dar órdenes a nuestro compañero si estamos jugando a dobles. El aspecto visual es aceptable, sin ser sobresaliente. Aunque los escenarios están generalmente plagados de personajes y objetos, a veces dan la sensación de ser muy reducidos. El apartado sonoro está compuesto por las canciones más conocidas de los juegos de SEGA, como son Samba de Amigo o Sonic. Las voces de los personajes están en inglés. Sin embargo, durante los partidos, las puntuaciones las oiremos en perfecto castellano. SEGA Superstars Tennis, más que un juego de tenis, parece un homenaje a los títulos clásicos de SEGA, ya que se centra más en los minijuegos que en el propio deporte. Aunque no alcanza el nivel de otros títulos similares como Mario Tennis, es una buena opción para los seguidores acérrimos de la compañía del Erizo Azul. Cuarenta a cero. Unos aviados. Unos aviados. Gracias por ver el video.